Que bombón, que detiene show, ponlo frente al monstruo y se llena la función Véalo otra vez, dulce y victorioso, y en todo saca un 10 Toda la gente se enloquece, tiene talento y gran valor Él nunca ha dado un paso atrás, de cero a héroe, un ganador Ahora es un héroe, así es él ¿No sienten que ahorita con el PSG está pasando algo así como lo que pasó con el Barça Allá por el 2010, 2011, que en esa época yo tenía 15 años y me acuerdo que todo el mundo hablaba del Barça Aunque básicamente se hablaba pues por Messi, que venían de ganar las Champions y todo eso Y bueno, ahora el PSG Champions no gana, pero sí han fichado a Messi Y de un día para otro pues se convirtió en el club de moda, ahora todo el mundo habla del PSG Los programas de deporte, los que no son de deportes, YouTube, Twitter, los streamers Y mientras nosotros nos regodeamos sobre la envidia de los periodistas españoles que se pusieron a criticar Ahí va, ahí porque lo invitaron a la presentación de Messi en París Y a ellos, no Messi, estamos en Twitch, ¿quieren mandar un saludo a la gente de Twitch que te está viendo por primera vez? Bueno, sí, mando un saludo a mi primera aparición en Twitch La verdad que no soy mucho de esto, pero bueno, saludo a la gente También nos preguntamos, ¿el PSG con Messi es el mejor equipo de todos? ¿Están destinados a ganarlo todo? ¿A dominar? ¿Tiene sentido pagarle un sueldo tan alto a un jugador que ya tiene 34 años? ¿Quién quiere iniciar la oferta? ¿Cuatro dólares? ¿Cuatro dólares? ¿Alguien da cinco? Ofrezco mil dólares Mil dólares ¿Alguien ofrece más que eso? Sí, hay dos mil aquí Tres mil dólares Cinco mil dólares ¿Quién dijo eso? Idiota Bien, cinco mil dólares al degenerado que está en el fondo Cincuenta mil dólares Al contar Sí Ha sido el negocio del siglo Bueno, para llegar a esto el PSG obviamente necesita dinero Y algo de lo que se está hablando mucho es que ha sido una gran inversión del PSG Porque casi no han gastado Messi llegó gratis, Sergio Ramos llegó gratis Pero esto es una verdad a medias Porque con Messi el PSG ya se ha gastado 65 millones de euros Le dieron 50 millones de euros a Messi como una especie de regalo por fichar por ellos Y 15 millones para su padre Así que gratis, gratis de verdad no salen Y luego está para ver los sueldos Hay mucha gente confundida con todo este tema del fair play financiero Y hay muchos clubes grandes que están molestos con el PSG Porque parece que tienen vía libre para gastar y pagar lo que les dé la gana Yo les digo, todo esto que hace el PSG se empezará recién a fiscalizar en 2023 Porque ustedes saben que el dinero que gasta el PSG en realidad no es dinero del PSG Es dinero de Qatar Y Qatar es el país donde se va a jugar el mundial Y tienen ahí algunas cositas con la FIFA, con la UEFA Y ya con el tiempo se irán destapando cosas y descubriendo verdades Pero será después del mundial De momento el PSG está viviendo la vida pues del nuevo rico También por eso los otros clubes no los miran tan bien Son como el vecino pobre que tenían que de un día para otro se ganó la lotería Y tiene que demostrar pues que tiene dinero y que es superior a los demás Y sale al mercado y compra todo lo mejor que encuentra Algo así como para marcar territorio, para tirar facha con los demás Que sepan que somos ricos, que sepan que tenemos dinero Y que se mueran de envidia Tenemos a Messi porque queremos y porque podemos Tenemos a Neymar y tenemos a Mbappé Que al Madrid no se lo vamos a dar todavía Y los que dicen que mira un fichaje como Messi se paga solo Solamente con el dinero que él genera en publicidad Pero eso es una cosa Otra cosa son los sueldos que paga el PSG Que se supone que debería haber un tope El asunto aquí es que a diferencia de en España Donde el Barça y el Real Madrid las están pasando casi mendigando dinero El Barça porque está endeudado Y el Madrid porque se gastó todo en su nuevo estadio En la Liga de Francia pues no hay estas regulaciones No hay un tope fijo como sea en España Y por eso el PSG pues puede tener a tantos jugadores de sueldos altísimos A pesar de que ellos como club por los títulos que ganan y por los jugadores que venden La verdad no compensa Y cuando hablamos de títulos ganados pues ahí es donde está el problemita del PSG Y es la razón por la que han traído a Messi Y es la razón por la que antes ficharon a Neymar Porque quieren ganar la Champions Y esto yo si estoy de acuerdo con lo que el 99% de la gente está diciendo Si el PSG con Messi no gana la Champions Luego de que ya sin Messi llegaron a una final y la perdieron El proyecto deportivo es un fracaso absoluto Como ya lo viene siendo de hecho en los últimos años Porque para lo que gasta el PSG anualmente Que no hayan ganado la Champions Igual como se le dice al Manchester City Que es algo así como el PSG de Inglaterra Que no ganen la Champions es una vergüenza Para todo el dinero que se están gastando año a año Cualquier otra empresa ya habría quebrado para todo lo que se ha invertido Solo con un objetivo en la cabeza Ser el campeón de Europa Y para ser el campeón de Europa la verdad es que Más allá de tener un buen dinero invertido También necesitas otras cosas El fichar a Messi convierte al PSG no solo en el equipo más llamativo a nivel mundial Sino que también en el equipo con la delantera más peligrosa de todas Porque está Messi Ya de por sí antes estaba Neymar Que es un regateador tremendo Es rápido Lo único malo es que a veces se lesiona mucho Mbappé que muchos dicen que va a ser el nuevo mejor jugador del mundo de aquí a algunos años Y a Messi que es el mejor jugador del mundo en la actualidad Se siente algo así como cuando el Barça juntó en el mismo equipo a Messi, a Neymar y a Luis Suárez Solo que ahora son Messi, Neymar y Mbappé Y Messi en su presentación de hoy ya dijo Que él ha llegado al PSG porque siente que es un equipo que tiene a los mejores del mundo Y porque quiere ganar la Champions con el PSG O sea ya sabemos A Messi ganar una Liga de Francia Paupérrima no le interesa Él no llegó para ganar Ligas de Francia De hecho la anterior el PSG la perdió Así que de un gran momento la verdad no viene Y seguro muchos dirán Va y ahora la Liga de Francia pues va a ser lo más aburrido del mundo Ya sabemos que la va a ganar el PSG Y la verdad es que siempre ha sido así en realidad Solo de vez en cuando que la gana otro equipo Como el Mónaco, como el Lille Pero lo normal es que la Liga de Francia el 90% del tiempo sea recontra predecible de ver Seguro va a jalar mucho interés Sobre todo de los hinchas de Messi Que ya lo veían cuando juegan el Barça Y ahora pues se van a mudar para mirarlo en París Pero esto no va a ser tampoco que el resto de la Liga Deje de ser tan irrelevante como siempre ha sido O me van a mentir De las 5 grandes Ligas ¿Cuál es la menos relevante para todos? La de Francia Es obvio Muchos otros habrían preferido Seguro que Messi se vaya a jugar a Inglaterra O que se vaya a jugar a Italia Ahí contra Cristiano Porque el PSG no deja de ser también una zona de confort Que solamente los medimos unas cuantas veces al año Cuando se van a jugar a la Champions Son algo así como México en la CONCACAF Pero tener a los mejores jugadores adelante Tener a Messi, a Neymar y a todos sus amigos ¿Te asegura que vas a ganar la Champions? ¿Te asegura que estás haciendo un proyecto bueno? De por sí se puede decir, ¿no? Que los hinchas que se van a quejar del dueño del PSG Que se van a quejar Que te han traído a Neymar Te han traído a Messi Tienes a Mbappé todavía Tienes a buenos defensas Al que algunos dicen que va a ser en el futuro El mejor arquero del mundo Que es Donnarum Pero si algo nos ha enseñado en realidad este deporte Es que fichar a los mejores jugadores Tampoco te asegura que vayas a ganar títulos He visto un montón de titulares deportados Diciendo que estos son los nuevos Galácticos Así como se habló en su momento del Real Madrid Cuando juntó a Figo, a Roberto Carlos A Ronaldo, a Zidane, a Raúl Pues cuando todos los Galácticos estuvieron juntos Nunca ganaron la Champions El Madrid la ganó antes de juntarlos a todos Y la volvió a ganar después de que se disolvieron Y ahora con el PSG se está cometiendo Yo creo que el mismo error No necesariamente tener a los mejores jugadores del mundo Te va a asegurar que vas a jugar bien O te va a asegurar que se van a entender Muchas veces depende del estilo de juego Del entrenador que tengas Sobre todo ese es importantísimo Y de cómo manejes tú de por sí A un grupo de egos pues tan grande Que al inicio pueden ser todos muy amiguitos Pero cuando los resultados en algún momento no lleguen Como la Champions Se empiezan a torcer algunas cosas Y eso ha pasado con todos los equipos del mundo El PSG tiene a su favor Pues que en la Liga de Francia El 90% de sus partidos no lo juegan Pues contra nadie que realmente les vaya a hacer mucho daño Pueden salir a jugar si quieren Con 4 delanteros Y nadie se va a molestar Nadie les va a decir que es un equipo descompensado Y tal porque pueden hacerlo Pueden darse esas licencias Tal vez uno de los problemas que yo veo con el PSG Es que están generando demasiada expectativa Demasiado hype No digo que esté mal que hayan fichado a Messi Si te encuentras a Messi Pues que está sin equipo en el mercado Vas y lo intentas contratar Porque es el mejor futbolista que hay Pero así como todo el mundo Se va a maravillar Si este PSG gana la Champions Y dirán que es un equipo de época Que va a ser historia en el fútbol Por haber juntado a tantos buenos jugadores También te estás arriesgando Que tu vara de medir está altísima Ya dijimos, ¿no? Que si el PSG gana la Liga de Francia A nadie le va a importar Si ganan la Copa de Francia A nadie le va a importar Si la pierden, ahí sí Eso sí es relevante Pero si ganan la Champions Ese sería el único gran mérito Que la gente espera de ellos Si no ganan la Champions Después de haber llegado incluso A una final ya Pues todos los que de pronto Se hicieron fans del PSG Y los están apoyando a muerte Y siguiendo todo el día Que es lo que están haciendo Se van a empezar pues a voltear Y abandonar al equipo Porque el PSG también tenemos que decir Que es algo bastante pasajero Aparecieron de un día para otro Porque tenían mucho dinero Y tampoco es que hayan ganado la Champions No tienen esa historia detrás Como para sostenerse El mérito que sí les puedo dar Es que creo que es un equipo Que se vende muy bien Y han escogido buenas maneras De venderse con nuevo público Sobre todo con público joven Algo que por ejemplo A otros clubes grandes de Europa No los he visto hacer Eso yo sí se los reconozco Saben generar esa expectativa Ese interés de la gente Que tal vez no estaba muy metida En el fútbol Pero cuando vieron Hoy Messi se va del Barça Va a jugar en el PSG ¿Qué va a pasar? Los videos que sacan? ¿Cómo manejan sus redes? Invitar a Ibai Para la presentación de Messi Todo eso está pensado Obviamente Para llegar a un público Para venderles el producto De PSG De Messi Neymar Y cuando llegue Mbappé No sé yo Las acciones del PSG Subirán hasta el cielo El único gran riesgo Es que todo esto Estén causado En una sola cosa En ganar la Champions Si no se consigue la Champions Todo el castillo Que se armó No se va a caer De un día para otro Porque el PSG Tiene el soporte de Qatar Que es el que les da dinero Para mantenerse Pero si va a generar Que toda esa emoción Que todo ese boom Que han causado Con el fichaje de Messi Pues se evapore bien rapidito Es como lo que le pasó A la Juventus con Cristiano ¿Recuerdan que se decía? Vaya La Juventus sin Cristiano Ya llegó a una final de Champions Ahora seguro con él La van a ganar Y no la ganaron Y todo fue a peor Echaron a dos entrenadores Y ahora están con el tercero Ese es el gran riesgo Este PSG Más allá de Messi De Neymar Y de Mbappé Que puedan solucionar partidos Solos Que seguro Lo pueden hacer Va a depender mucho también De cómo maneje Pochettino A todos esos jugadores En un vestuario Que va a estar cargado De egos Pero hasta las nubes Cómo manejar A las estrellitas Cómo mantenerlas felices Porque el día Que no lo haga Pues el PSG Lo va a votar Como ya votaron A tantos otros antes O no se acuerdan Cuando Neymar Se saltaba A las charlas técnicas De Tino Y esto va a ser Todo por ahora Con El PSG Que esperamos ver Y todo lo que ha generado El anuncio de Messi Te pediría Que le des me gusta Al video Que lo compartas Y que nos dices En nuestras redes Como las cuentas De TikTok Instagram Twitter Y el servidor de Discord Puedes enviarme mensajes Que hoy estaré muy feliz De leerte Y sobre todo De responderte Esto fue Masi del Gol Yo soy Alex Y nos vemos Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video